amigas aquí estamos de vuelta mi nombre es robert hospedales bueno este vídeo es posible ya que yo a este chico lo sigo recuerden que él va para el arnold clásica categoría mensa physique scott dennis debajo de la casilla comentario debajo de la descripción del vídeo voy a dejar su cuenta de instagram para que puedan acercarse a él y apoyarlo es un chico bastante honesto y es una persona que habla claro y eso es una de las cosas que lo ha llevado a él poco a poco a hacer lo que ha sido en el mundo del fitness ahora porque he decidido yo hacer este vídeo amigos es bien interesante saber que scott dennis en su cuenta de instagram habla sobre la situación la cual él ha tenido como físico culturista en la categoría men physique ustedes pueden ver tiene muy buen físico en una transformación impresionante la que él hace al estar en la tarima y la que tiene cuando no está en la tarima llena su cuerpo bastante de líquido y grasa y cuando se va a montar en la tarima impresionante amigos como descarga todos esos carbohidratos y calorías para lograr lo que ustedes están viendo allí ahora que me motiva a mí hacer este vídeo y es la claridad con que él dice lo siguiente en su cuenta de instagram por cierto cuando ustedes tengan chance de ir a su cuenta van a verificar que habló conmigo y todo y es interesante yo voy a decirles cuál es el post exactamente donde él hizo el comentario donde me trae a mí hacer este vídeo para ustedes tiene una fuerza impresionante amigos no es una men physique tradicional aquí lo pueden ver entrenando observen las cargas que levanta que no es lo más importante porque recuerden que nosotros somos físicos culturistas el peso no es importante aquí se trata la conexión muscular pero él ha logrado las dos cosas tener fuerza y esa conexión muscular para llevarlo a donde él está amigos él tiene un trabajo excelente el mismo lo dice pero él se dedica a lo que es el físico culturismo cuatro a seis semanas en el año esas cuatro seis semanas para prepararse y montarse en la tarima ser un profesional y fbb pero él dice que ya después que pasa eso vuelve otra vez a su vida normal y cuál es su vida normal y la su trabajo como lo hace normalmente normalmente hasta las ocho de la noche después ir al gimnasio vean cómo el tipo se pone amigos impresionante ir al gimnasio y tener la vida que él lleva ahora él dice que no es una mala vida pero no es lo que él quisiese él quisiese ser un físico culturista men physique a tiempo completo no lo es porque lamentablemente su trabajo le da muy buen dinero y ese buen dinero lo hace a él poder prepararse como ustedes lo ven allí amigos sin necesidad de tener que hacerle un pedido a un patrocinante para poder ganarse algunos dólares y poder hacer algo de dinero él dice que no es un influencer él es una persona normal como cualquier otra con el deseo y el cariño que le tiene a este mundo llamado fitness y es así amigos miren aquí lo que les estaba diciendo de la transformación lo que es el en período de volumen y lo que es el en competencia amigos esto no es fácil vivir de esto es complicado y aquí está la prueba se les pide roberos pedales paz y amor ah 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 ah